hola chicos hola chicas mis queridos talentosos y talentosas como estáis muy bien pues estoy de nuevo la bienvenida al canal de la escuela online de numerología del talento y en esta ocasión vamos a sumergirnos en los aprendizajes más importantes que trae el mes de diciembre del 2021 según la numerología bueno del mes de diciembre del 2021 ya hemos hablado en anteriores vídeos en el canal te voy a dejar por aquí el vídeo que hice en relación al portal del 22 del 11 del 2021 al portal 12 del 12 del 2021 con una información súper jugosa así que bueno te recomiendo que te lo veas porque realmente vamos a complementar bastante lo que ya vimos en aquel vídeo luego también por otra parte debemos tener en consideración que el portal 12 12 del 2021 pues tiene esas sinergias del número 12 con el regalo divino 21 que también tiene muchísima fuerza para ayudarnos a enfrentar lo que nuestra fecha de nacimiento bueno pues tiene que enseñarnos a lo largo de todo este periodo y después a nivel astrológico hay un montón de eventos brutales tenemos un eclipse solar el 4 de diciembre luego también tenemos que los ejes nodales pues también cambian a otros signos en este caso a escorpio y tauro y después a final de diciembre creo que el día 30 de diciembre pues júpiter entra también en el signo de pistis así que bueno como verás vamos a tener un cielo con muchísimos cambios que a nivel numerológico evidentemente van a complementar el tránsito del número 9 que tenemos precisamente en diciembre fruto precisamente de que 12 mes 12 diciembre que suma el número 3 suma a 2022 número lógico que empezó con la luna nueva de septiembre recuérdalo 2022 suma 6 entonces diciembre que es 12 3 más 2022 número lógico 6 3 más 6 el número 9 yo creo que diciembre en este aspecto pues yo creo que marca un antes y un después en la manera de comportarnos en la vida y de asumir ciertas situaciones que son absolutamente intolerantes entonces hacia nuestra vida y que nos provocan como como mucho rechazo no es posible que durante durante este tiempo haya una sensación de hastío general como que ya está bien de que la vida nos apriete sabes de que la vida nos lo ponga difícil ya está bien de tener que estar siempre pues enfrentando cosas difíciles no esto se bueno se vende mucho dentro del mundo del crecimiento personal no es que todo es superación que todo es bueno pues una oportunidad de crecer si todo esto está está muy bien pero yo creo que cuando pasamos por las por las tendencias del tránsito del número 9 como es el caso de diciembre del 2021 también podemos tener una sensación y sobre todo una necesidad de oye si tanto crecer tanto evolucionar tanto tomar conciencia oye universo déjame un poquito tranquilo sabes porque mira ya me has dado un palo con el con el portal del 22 del 11 del 2021 en cuanto a que ya me dijiste que tenía que estar yo en orden con lo que realmente quiero manifestar en el mundo con que tengo que estar en orden con mi con una coherencia que me permita materializar a lo largo de todo este año 2022 pues la vida que yo quiero o sea todo eso genera un efecto desgaste y cuando estamos pasando por el tránsito del número 9 en diciembre del 2021 pues hay una sensación de bueno mira oye que es que en la vida no todo es esfuerzo o sea cuando va a parar toda esta locura de crecimiento de desarrollo bueno pues habrá una sensación de necesito descansar ya de ciertas mierdas te lo digo así de borde así de crudo porque ese efecto desgaste a ver pues está presente y muchas veces bueno pues ya te digo que sobre todo desde estas esferas de desarrollo evolutivo y de tomar conciencia y todas estas cosas saber pues también tienes que darte el margen para asimilar el margen para incorporar nutritivamente los aprendizajes tú no siempre puedes estar en una actitud de crecimiento de desarrollo no puedes es decir siempre la vida se se mueve en un en un inspirar no y expirar es decir hay veces que tienes que crecer y tienes que pararte para poder tomar de nuevo impulso un poco más hacia adelante no pues la vida no es una 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 pendiente que siempre está creciendo ni mucho menos de manera exponencial por tanto yo creo que diciembre también marca un antes y un después en cuanto a nuestra actitud frente a nuestro nuestro desarrollo y nuestro crecimiento interior no si eres una persona que te gusta mucho el crecimiento personal el desarrollo transpersonal te te gusta mucho todo lo que es el tema de de evolucionar y tomar conciencia y ya llevas en mucho tiempo en este mundo seguramente habrá una parte de ti que diga bueno pues necesito también descansar necesito tomármelo de otra manera necesito entender que el crecimiento lo tengo que gestionar de otra manera porque todo eso es lo que va a apoyar el tránsito mensual del número 9 no puedes ser un esclavo de tu propio crecimiento personal eso realmente no es crecimiento personal eso es auto engañarte tú bueno pues lo que yo te recomiendo que hagas a lo largo de todo este mes de diciembre es que bueno veas y valores lo que has aprendido a lo largo de todo este tiempo en el cual la vida te ha ido enseñando y también te felicites por todo aquello que te has permitido incorporar todos esos conocimientos todas esas habilidades todos esos recursos que al fin y al cabo te han ayudado a estar donde estás esto es algo que ya viene como de fondo desde el 11 11 recuérdalo que también lo expliqué en el vídeo hace unas semanas entonces qué es lo que pasa bueno pues que llega diciembre del 2021 y nos dice mira el avanzar el crecer el desarrollarte tiene que ser ya desde otro lugar tiene tienes que cambiar la percepción desde desde el cual te trabajas interiormente pero antes de continuar vas a tener que tomarte un cierto descanso porque no puedes estar en la energía del estrés en el crecimiento no siempre te puedes estar expandiendo no siempre puedes incorporar los aprendizajes así de rápido tiene que haber en ti también un respeto por el sí por el ritmo que sea sano para para ti para incorporar lo que la vida tiene que enseñar así que entre el 22 del 11 del 2021 y el 12 del 12 del 2021 con ese eclipse del cual ya hablaremos en próximos vídeos pues va a haber esa sensación de ostras es un poco como que como que la vida no tiene que me desvíe pero yo siento que es ya estoy cansado de de sentirme como muy a prueba pero no me puedo despistar porque todavía hay algunas cosas que tengo que arreglar y tal vale y después a partir de y esto es muy importante a partir de el 12 12 del 2021 sí y más especialmente a medida que nos acercamos al 21 12 21 que será otro portal brutal bueno pues ahí veremos que bueno pues tal vez el el crecimiento personal no nos lo tenemos que tomar tan 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 en serio a lo mejor de lo que se trata es de bueno pues aprender a disfrutar también de lo que la vida me enseña sin necesidad de de bueno de estar en en tensión es frente frente a a lo que a lo que me pide o a lo que yo creo que me pide que esa es otra qué importante va a ser el hecho de a lo largo de todo el mes de diciembre y cambiar la percepción en cuanto a como yo me relaciono con el mundo como yo me relaciono con con la vida como yo utilizo lo que lo que ya he crecido para cambiar también mi manera de seguir creciendo entonces bueno qué es lo que te ha ayudado a a crecer que es cuáles son esas personas importantes que te han facilitado llegar hasta hasta donde estás y que a lo largo del mes de diciembre tú valorarás ese esfuerzo que han hecho contigo y bueno pues tomarás un nuevo testigo te tomarás seguramente unos días para decir bueno voy a voy a relajar un poquito pues toda esta intensidad y voy a empezar a crecer de otra de otra manera es posible que haya personas que según cada uno su fecha de nacimiento puedan sentirse como que están decepcionando a alguien o como que están fallando lo que otras personas les han les han enseñado pero al fin y al cabo yo creo que es hora de dar uno un salto muy muy bestia a nivel evolutivo y el tránsito del número 9 no nos dice que bueno hay que vivir con valentía hay que atreverse a dar ese ese salto al vacío sí pero antes de hacer ese gran movimiento hacia hacia adelante bueno me voy a tomar unos días para para reflexionar para estar un poco in albis y para recogerme interiormente que esto es absolutamente fundamental en cualquier tránsito del número 9 sea un tránsito mensual anual o por edad muy importante y voy a voy a valorar todo lo conseguido hasta hasta ahora de esa manera puedo agradecer y puedo cerrar esa etapa vivida de una manera adecuada de una manera armónica desde el agradecimiento pues tienes las todas las bendiciones del universo de para seguir hacia hacia adelante en tus siguientes etapas sí después nos abocaremos al bueno pues al portal 21 del 12 del 21 del cual ya también hablaré y bueno pues todo eso irá tomando mucha fuerza mucha forma sí y habrá como una una mayor seguridad de es que es que me tengo que comer la vida en el año gregoriano 2022 y la vida a lo largo de los últimos meses pues me está dando razones de peso de para que yo vaya a por todas para para cristalizar todos esos sueños así así que bueno después llegará enero del 2022 sí donde ya la energía del año 2022 ya se ancla definitivamente a través de ese que calendario gregoriano aunque ya sabemos que numerológicamente rige desde la luna nueva de septiembre y ya cuando en los documentos oficiales ya rija ese ese 2022 bueno pues ahí veremos cuáles son esos esos aprendizajes que tendrán que ver sobre todo con cómo de fieles somos a nuestro proceso evolutivo a cómo queremos manifestar nuestros nuestros sueños nuestra vida nuestros grandes proyectos el número 22 en el regalo divino pues es uno es un número que provoca todo eso y bueno pues cuánto vamos a defender precisamente nuestra posición en el mundo si nos vamos a ver envueltos en ya lo advierto en en luchas en tener que defendernos en tener que bueno pues tener que asumir nuestra autoridad en el mundo y sobre todo pues no va a ser un proceso bajo mi punto de vista demasiado agradable porque vamos a tener que enseñar mucho los los dientes en este sentido no para decir mira yo soy dueño de vida yo tengo que ser fiel a mí mismo y no voy a permitir que vengas tú aquí a vas a llarme o a fastidiarme o a aniquilarme o a reventarme y todos los sinónimos que se te puedan ocurrir en este sentido sí porque porque si yo voy a ser el responsable de garantizar el bienestar de de mi propia vida sí por tanto todo lo que has aprendido hasta el mes de diciembre del 2021 te estoy hablando ya de toda tu vida estamos hablando ya de un proceso brutal que se que se cierra en diciembre es que es que va a ser muy bestia como cierras ese proceso como agradeces todo lo que te han enseñado las personas más importantes de tu vida y como también le agradeces a la vida cómo te ha aportado todos esos recursos y cómo te ha cuidado en todo este en todo este proceso si le dices a la vida también sería un movimiento súper bonito súper interesante que hicieses mira vida yo lo he hecho lo mejor que he podido el que he sabido mira yo qué quieres que te diga qué vamos a hacer a ver pues hay veces que lo he hecho mejor otras veces que he patinado a otras veces que bueno pues me he hecho un poco el loco bueno pues mira soy humano y tengo estas cosas sabes bueno pero ahora recojo toda mi experiencia y bueno pues la abrazo me abrazo muy importante aceptándome que he llegado hasta aquí como he llegado sí y que bueno aunque la vida a lo mejor a lo largo de los últimos de las últimas semanas sobre todo desde el portal 22 del 11 del 2021 ya te ha ido dando como pellizcos en cuanto a aquellos ajustes de conciencia que tenías que seguir haciendo bueno pues mira ya me he dado cuenta de lo que hay ya me he dado cuenta de que es hora de pues dejar atrás cosas que ya no me sirven el tránsito del 9 como te comento es algo que favorece mucho mucho y bueno pues me tengo que empezar a abrir hacia una nueva realidad es posible que haya una cierta sensación de estar un poco desenfocado o difuso como una sensación rara de la vez donde me voy a meter voy a voy a ver hacia donde bueno voy a voy a avanzar posiblemente al principio no tengas las cosas demasiado nítidas pero no te preocupes porque te aseguro y te garantizo que a medida que van pasando las semanas se te irás como como afianzando no a esa a ese nuevo camino vale lo que pasa es que al principio y esto es muy difícil porque bueno las personas necesitamos seguridad necesitamos certidumbre necesitamos bueno pisar tierra no el frente frente a lo desconocido puede haber esa sensación de oye a ver a ver qué pasa no puedo estar aquí él no puramente neptuniano no en la neblina que no sé si doy un paso me y me caigo no por el barranco entonces puede haber sobre todo en este tránsito de diciembre esa sensación de parece como que estoy pisando sobre geratina no 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 veo hacia dónde van a evolucionar las cosas es posible que incluso veas que hay cosas que evolucionan muy para mal no no pierdas la fe no pierdas la esperanza es al fin y al cabo una prueba de fuego para que a partir de enero del 2022 tú aprendas a estar empoderado en tu propia autoridad y digas mira es posible que no no vea las cosas nítidas sé pero no voy a permitir que nadie venga aquí a a fastidiarme o a sencillamente hacerme la vida imposible porque no no lo voy a tolerar no yo soy de las personas que piensa que no debemos ser tolerantes ante la intolerancia sabes porque creo que no nos hace bien entonces si vemos este tipo de situaciones en nuestra vida pues vamos a tener que bueno pues sacar las uñas sacar las uñas o las garras directamente o los dientes y decir mira no te voy a permitir ciertos abusos o ciertas bueno licencias que lo que hacen es atentar directamente contra el bienestar de mí de mi vida porque bueno pues porque ya he aprendido lo que quiero lo que no quiero y ha aprendido a estar en coherencia conmigo desde fíjate el 11 11 el 22 11 y el 12 12 es una de las cosas que que empieza a manifestarse ya desde estos últimos tránsitos de año y sobre todo que te va a obligar a poner en práctica todo lo aprendido en esos portales a partir de enero del 2022 entonces bueno pues vas a tener que estar haciendo ese ejercicio de de reflexión y de y de práctica no vas a estar como muy despierto internamente frente al proceso no así que fantástico te diría más y lo he anotado aquí que has aprendido los últimos años que te apoya para no tener miedo de lo que va a venir guau eso es una una pregunta brutal no como como me gusta trabajar a mí no desde las preguntas así más confrontadoras no quien tiene más fuerza tu conciencia o tu sombra tu conciencia o tu miedo tu conciencia o tu resistencia al cambio y tú ahora mismo me dirás oye no me has dicho que me voy a relajar un poco dios y durante unos días porque después cuando hayas hecho ese ese cambio de paradigma interno no y hayas desterrado digamos ya ese ese viejo tú a lo largo de todo este mes de diciembre luego llega la prueba de fuego donde vas a sentir si has hecho ese ejercicio de estar conectado con contigo que tu conciencia te apoya que la vida si te empuja a avanzar no no es bajo mi punto de vista aunque podemos ver que las cosas a veces se pues se degradan tanto y tal pero vas a tener la fuerza para para ir avanzando o sea en este sentido no te no te preocupes eso sí ya te digo vas a tener que pues bueno pues descalarte y vas a tener que decir esto ya no lo aguanto estoy ya no lo permito ya no trabajo de esta manera ya ya no te si no te permito no no me permito que no me permito que tú hagas eso conmigo por ejemplo también no es decir va a ver como es que el número 22 en este sentido nos va a poner mucho en cómo nosotros asumimos nuestra autoridad frente a las intolerancias y frente a los abusos y frente y frente a las mierditas sabes entonces bueno te hago la pregunta directamente cómo te llevas con tu propia autoridad interna con tu propia maestría personal la sabes ejercer nutritivamente de una manera consciente en tu vida diaria o sabes que te están tomando el pelo que te están estafando y te dejas estafar por ejemplo sería una una pregunta contribuye es nutritivamente a que los demás se empoderen y puedan ejercer su autoridad de una manera respetuosa por sí mismos para defender en lo que creen como tú contribuyes al fin y al cabo no como generas ese ese valor para que los demás estén verdaderamente conectados a ese número 22 fantástico del regalo divino del año 2022 no todo eso es se va a poner pero vamos a tope pero a tope de power a partir de enero así que así que bueno todo esto evidentemente con la ayuda del eclipse del 4 de de diciembre que será digamos un input más después el cambio de los ejes como te comentado del cual hablaremos también en el canal y luego también pues la entrada de júpiter en piscis que nos va a enchufar el con lo que realmente nuestra alma necesita interiorizar y compartir con la gente si a través de ese de ese aspecto así que bueno de todas maneras ya sabes que todo esto también hay que contextualizar lo dentro de la de la energía de tu propia fecha de nacimiento así que bueno te recomiendo que si todavía no lo has hecho te veas como mínimo el vídeo de la numerología del año 2022 que tienes en el canal donde analizó pues las los tránsitos numerológicos por número del destino a partir de septiembre del año 2021 que es cuando empieza a regir 2022 también puedes consultar el vídeo del mes de nacimiento y cómo te va a influir 2022 según un mes de nacimiento y luego si quieres también te puedes ver los otros dos vídeos que tengo relacionados con el año 2022 vale te voy a dejar por aquí algunos de ellos vale para que les eches un un vistazo de acuerdo al final yo creo que la mejor estrategia para aprovechar los aprendizajes de diciembre del 2021 en primer lugar debes tener en cuenta que bueno pues yo voy durante la las dos primeras semanas de diciembre pues a estar como muy consciente de la obligación que tengo de ser fiel a mí mismo y a lo que la vida me pide en cuanto a que tenga coherencia con con lo que yo tengo que hacer desde el alma en este plano eso punto número uno punto número dos voy a tener que valorar al fin y al cabo como todo lo que me han enseñado realmente me da herramientas y me da fuerza para seguir hacia adelante en mi camino existencial aunque en un principio pues no vea las cosas nítidas pero tengo que hacer un ejercicio de fe en que en que la vida me apoya y así será y luego tercero sobre todo ya pues a partir de enero y ya lo ampliaremos voy a tener la conciencia de que todo en el mundo no es el flower power y que dos mil veintidós me va a pues eso pues a exigir que aprenda a poner bien los límites si no quiero ser avasallado frente a ciertas injusticias o frente a estas intolerancias que estamos viendo últimamente en el mundo no y con pues bueno pérdida de derechos pérdida de libertades pérdida de bueno pues de todo de todo esto que estamos viviendo así que déjame en los comentarios cómo lo ves y bueno pues ya me contarás a lo largo de todo este mes cómo lo llevas vale por mi parte chicos chicas nada más nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de los con online de numerología del talento porque hay unos vídeos sé que más alucinar prometido vale venga chao chao